Regresando al asunto principal, este no es el momento ni el lugar para que el jefe mayor, Brashear... Perdón jefe mayor, ¿hay algún problema? Capitán Hans, la mayor parte de mi vida en la marina he tratado de tener éxito. Sin embargo, mi lucha ha causado una gran pérdida personal a los que me aman. También ellos se han sacrificado. También ellos han sentido un gran dolor al ayudarme. Si camino 12 pasos hoy, reinstáleme en un servicio activo, devuélvame mi carrera, déjeme terminarla e ir a casa en paz. Jefe mayor Brashear, el negocio de la marina... Perdón señor, pero para mí la marina no es un negocio. Tenemos muchas tradiciones y he experimentado la mayoría. Algunas buenas, otras malas. Sin embargo, no estaría aquí si no fuera por la tradición más grande de todas. ¿Y cuál es esa? El honor señor. Adelante. Adelante. Adelante.